Bueno pues comenzamos con un tema, un tema de la llamada de hoy en el mundo y esta es la llamada de Dios. No hay mal que no puedas hoy, no está hablando de Dios, no hay que ver, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mundo entiendes? Vete con gente de la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando quien te ha sufrido y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos no puedes quedarte ahí, no puedo perder el tiempo que ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no, si quieres atormentarte con el altavoz. Y muétrecelos y el navio, me acabo que no sabes dónde estoy. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del mundo entiendes? Vete con gente de la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando quien te ha sufrido y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos no puedes quedarte ahí, no puedo perder el tiempo que ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no, si quieres atormentarte con el altavoz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no, si quieres atormentarte con el altavoz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no, si quieres atormentarte con el altavoz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no, si quieres atormentarte con el altavoz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no, si quieres atormentarte con el altavoz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no, si quieres atormentarte con el altavoz. ¡Entonces lo tengo que noambiṇ seeds y� puesto un tardo sainto! ¡CRECK! ¡Con prestejo a ti sobre tu diapositivo!